La emergencia del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora sigue brindando asistencia a los pacientes que llegan con traumas por accidente de tránsito, según el personal médico. Aunque los accidentes de tránsito se han reducido significativamente, luego de la cuarentena para evitar el COVID-19. Han reducido bastante, pero un porcentaje ahora mismo no te puedo decir, pero han reducido considerablemente con los demás días, o con los tiempos atrás antes de que llegara la pandemia. Aquí los casos sospechosos de coronavirus son transferidos a los centros habilitados para tratar la enfermedad. El llamado que ha hecho la autoridad ha sido muy prudente, ha sido muy buena. La distancia social que no la hemos acatado al 100%. Ella es prima mía, viene de Sánchez, de Samaná, con un hermano, sí. Le dieron dos puñaladas y lo trajeron de emergencia para acá. Este señor que llegó al centro con su esposa que sufrió una caída, se cuida y utiliza guantes y mascarillas para evitar ser afectado con la pandemia. Acudiendo al llamado de la autoridad creo que podemos combatirla y seguir los reglamentos que el gobierno pone y la autoridad pone. Este hospital ubicado en Santo Domingo Norte, uno de los principales que brinda atenciones traumatológicas. Son pocos los casos que han llegado en los últimos días. Juan Francisco Herrera, RNN